Son las mismas, son infecciones en boca, son metales que están en boca o en el cuerpo, aluminio, mercurio, arsénico, plomo, haz ese examen, es salir con una dieta vegana, cargarte de enzimas para romper el biofilme, que se cubre el tumor, ayudar al cuerpo a salir de la porquería con selenio, con orégano, de infecciones crónicas que producen también el cáncer. Entonces, el título, la etiqueta es una distracción, el sitio donde está es una distracción, complica de forma distinta, de acuerdo, pero siempre son las mismas causas, siempre son las mismas causas. Te voy a poner un ejemplo, una misma infección es capaz de producir una enfermedad autoinmune, una misma bacteria es capaz de producir en una persona una enfermedad autoinmune, en otra un cáncer y en otra acidez, gastritis, una úlcera. Son distintos pacientes afuera en la consulta. Si ellos se hablan, dicen yo tengo cáncer, yo tengo alopecia ariata, yo tengo gastritis y resulta que el helicoacter pylori es capaz de producir esas tres. Entonces, si estás buscándolo por la etiqueta, no lo vas a conseguir. Tengo cáncer de estómago, tengo alopecia ariata, tengo úlceras, gastritis. Tienes que pensar atrás, ¿qué lo produce? Cuando tú me dices cáncer de pulmón, evidentemente me estás hablando del pulmón, es particular en el pulmón, con las complicaciones propias del pulmón, pero nuevamente hay que salir a buscar metales e infecciones y que es vecindario la boca. Entonces, para cándida, Vivi, cuando uno dice candidiasis, está hablando de la cándida en su forma enemiga, porque la cándida es dimórfico, tiene dos formas. La forma amiga, que es en forma de levadura, es redonda, es bonita, y la forma enemiga, que tiene hifas, es como un pulpo, tentáculos, penetra el intestino, puede caer a sangre, puede tomar el cerebro, puede producir Alzheimer. No solamente quedarse con tu lengua blanca, fluvoaginal y fatiga crónica, molestias gastrointestinales, sino puede complicar las cosas y ser causa de cáncer. Es una de las infecciones que puede producir cáncer. Y generalmente acompaña todo cáncer, aunque no sea la causa, lo acompaña, sobre todo porque te inmunosuprimen. Ocurre igual con el tratamiento de la narrativa oficial con las enfermedades autoinmunes, que te inmunosuprimen, y muchas veces había de base de infección que estaba produciendo tu artritis, tu espondilitis, y lo que hacen más bien es quitar el síntoma, pero aumentar la causa. Quitar la consecuencia, pero aumentar la causa, y eventualmente la pared se cae por otra grieta. Entonces, ¿cómo salir del hongo cándida? Primero, saber que el hongo se protege en una bolsa de plástico del fluconazol, de la anistatina, tú que estás a repetición, fluconazol, fluconazol, anistatina, anistatina, llenándote de flúor, porque el fluconazol lo que tiene, entre otras cosas, es el flúor que desplaza el yodo, que es necesario para evitar el cáncer. Es una locura, porque se viste, habla, piensa igual que el yodo. Entonces, tienes que romper el biofilm, esa bolsa en donde se protege ese hongo cándida, y eso lo hacen muy bien las enzimas, el orégano, el hormux, lo hacen muy bien. Tienes que ayudar al intestino a salir del sobrecrecimiento de su forma de ifas, y el carbón activado hace eso muy bien. Y tienes que salir de metales, tienes que salir de parásitos, y todo el protocolo con los jugos te ayuda muchísimo a eso. También porque muchas veces están protegidos el hongo cándida, bacterias en general, no solamente hongos, malas, por parásitos y por metales. Evaluar bien por qué estás tomando hierro, porque muchas veces esa deficiencia de hierro es porque tienes parásitos que se tragan el hierro, te tomas el hierro, y en lugar de mejorar y corregir el hierro, lo que haces es alimentar a los parásitos, sigues con la anemia, y empeora tus ataques de pánico, tus lesiones en piel. En resumen, tú con cándida, hormux, orégano, enzimas, carbón activado. You do great. No es normal, cuando tú dices, es normal que tenga la boca, que cuando me tome el jugo tenga esto, es normal que sienta, es normal, no es normal suspendo, eso se llama crisis curativa. ¿Y por cuánto tiempo suspendo? Hasta que se vaya el síntoma y después retomas por la mitad, la mitad de los jugos, por ejemplo. Es normal en ti, porque estás molestando a huéspedes indeseados, pero no debes avanzar, ¿de acuerdo? Tu pregunta es normal, me hace pensar que estás insistiendo. No, no debes insistir, debes retroceder. Concipación crónica, toma los jugos, haz los jugos, descarta que tengas hipotiroidismo, anticuerpos, anti-TPO, anti-tiroglobulina y TSH, hazte esos exámenes de sangre, porque mucho estreñimiento es culpa de una tiroides que no está bien. Cuando pones bien la tiroides, empiezas a evacuar otra vez. Anticuerpos, anti-TPO, anti-tiroglobulina, solucítalos, aunque tengas la TSH en rango, pídelos. Y si tu médico no te lo firma, no te los pide, y estás en un sistema de estos dictatoriales que solo le da el poder al médico y no eres independiente, entonces búscate uno que te los quiera dar. Esos exámenes están en fatigacrónicadeviveprimal.com Pero básicamente es una dieta, elimina lácteos, granos, cereales y semillas y empiezas con los jugos. Te van a ayudar, te puedes tomar 2, 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen de mañana a media tarde. Toma enzimas con serrapeptasa y carbón activado con aloe ferox. Esos dos suplementos que tienes ahí en la página, junto con el orégano, ideal. Enzimas, charcoal con aloe ferox y orégano óleo. Vas a ir al baño. ¿Qué tratamiento puede tomar mi cuñada recién operada de la boca? Úlceras, diagnóstico, biopsias, cáncer. Tiene que sacarse las amalgamas de mercurio. Ese mercurio le está produciendo ese cáncer. Yo recuerdo en una oportunidad me crucé en un congreso de cáncer de boca y todas las fotos del cáncer que estaban ahí proyectando, toda la dentadura estaba llena de metales, de mercurio, que te van a negar que es la causa. Te van a decir que no es verdad, que estás loco, que eso no es así, que ahí no hace daño, que ese tipo de mercurio no hace daño. Van a seguir con la narrativa que les han puesto aquí, porque tienen un lavado de cerebro y prefieren tener razón a éxito y siguen repitiendo año tras año la misma cantaleta que ya está más que probado. No es verdad. Por eso hicimos el regalo de poner allí la evidencia de una persona que iba palo abajo con un cáncer, había hecho todo, y ya dijo no quiero la tercera quimio, no quiero más. Un hombre que había hecho literalmente todo y que vivía completamente sano. Era vegano, hacía todo, todo lo que se te pudo ocurrir. De hecho se dedicaba a ayudar a la gente a vivir sano. Era coach de salud. Y ya lo último, dos años después de estar peleando e ir ya, ya había metastizado, estaba gravísimo, pues se quitó las amalgamas de mercurio con Groovy Blanche, de la forma segura, que no es como estás oyendo por ahí. Yo lo hago de forma segura, no, eso no es forma segura. De forma segura no es sacarlo en un taco para que tal, no, no, eso no es seguro. Seguro implica varias cosas. Pero bueno, el cuento es que remitió el cáncer a las seis semanas, completamente, dejando clara causa y efecto. Ese pozo lo tienes allí en... Entonces busca las causas. Cuando hablas de cáncer en boca, en faringe, en laringe, hay que pensar lo primero, el primer sospechoso, son los metales que están en boca, los implantes que están en boca, las infecciones en los tratamientos de conducto y los sitios donde extrajeron muelas hace mucho tiempo. Pudo haber quedado ahí una cavitación. Por cierto, todo esto está negado por el sistema. Así que no te sorprendas que tu médico te va a decir, tú estás loco, eso no es verdad. ¿Quién dijo eso? Está loco. Esta información... Y por eso estás aquí. Porque lo que has hecho no te ha servido para nada. Y por eso, entonces, tú que eres escéptico, que está bien serlo, porque vienes desde el punto de vista de la ciencia, te abres un poco porque reconoces que lo que sabes no sirve. Ya lo has probado, no te ha funcionado y no tienes nada. Tienes todo que ganar. Repite conmigo. Yo sano ahora. Yo sano ahora. Escríbemelo aquí a ver si estás conmigo. Ponme yo sano ahora. Escríbemelo aquí. Yo sano ahora y me pones la ciudad donde estás. Yo sano ahora. Suleyma dice, con el jugo de repollo verde junto con el 5x5, la energía es brutal. Me ayudó a salir de mucha flema acumulada en sinusitis. Usa orégano. Suleyma, orégano. Orégano es brutal para sinusitis. Muy superior a los jugos de zanahoria y muy superior al sulfarafene que está en el repollo. Los jugos de zanahoria son terpenos y falcarinol. I'm in the half three days protocol. Te felicito, mi nerva. Fatigue adrenal. Toma 3 gramos de vitamina C dos veces al día o mejor aún, 2 gramos 3 veces al día. 6 gramos día. Ataques de pánico. Corrige deficiencia de magnesio, de selenio. Hashimoto. Estreñimiento. Tómate los jugos. Toma Ormux. No, no te tienes que sacar las amalgamas de mercurio. No te las tienes que sacar. Solo tienes que entender la humanidad que no las tiene que seguir poniendo. Gravísimo error. Claro, porque somos, venimos, somos la época, la edad media en la salud. ¿Sí? No podemos, no podemos estar poniendo toxinas, neurotoxinas en boca. Pero no es que tú vas a salir mañana a quitártelas. No, no, tú estás bien así. Ahora, tú tienes un cáncer en boca. Tú tienes una fatiga continua. Tienes temblor fino, ataxia, pérdida de la memoria. Te haces un examen, tienes el mercurio en el cielo. ¿Adivina qué? Aluminio en el cielo, plomo en el cielo. ¿Sí? Tienes que pensarlo como causa. Ahora, lo peor que puedes hacer es quitártelas con quien tienes al lado. No, no tiene, no tiene la forma segura para extraerlas. Porque, al contrario, la va a regar por todo el cuerpo y va a ser peor. Gracias, gracias. Adriana dice espectacular toda la info que emparte. Gracias a ustedes que están aquí invirtiendo tiempo. A ver qué recogen, qué les puede servir, qué testimonio les puede ayudar, qué persona. Yo sano ahora, dice Reinaldo. Amén, Reinaldo. Así va a ser. Yo sano ahora, dice Guadalajara. Dice Dona. Así es. Yo sano ahora. Cáncer de páncreas. Igual el 5x5. Enzimas. Muy importante. Muy importante. Si tienes cáncer, usar enzimas. Pero más importante si son de páncreas. Lee los libros del doctor Nicolás. Nicholás González. Nicolás, ascendencia mexicana, pero más gringo que la bandera americana. Yo sano ahora y siempre me divierto escuchándote. Te bendigo. Eres un maestro argentino. Martina, gracias. Un abrazo. Los protocolos no fallan. Lo que falla, lo que falla, lo que falla es saltarse pasos o no hacerlos todos. Los protocolos no fallan. Lo que falla es saltarte pasos o no hacerlo todo. Es una cebolla que tienes que pelar. Yo sano ahora. Un abrazo. Mi hermana tiene síndrome de Renault. Mi mamá, colitis ulcerosa. ¿Qué pueden hacer? Leer enfermedad autoinmune en viveprimal.com. Empoderarse de información que no tienen. El cuerpo no está atacando al cuerpo por mala suerte, ni por genética, ni porque se volvió loco, ni por estrés. El estrés es un disparador. El estrés lo tiene el vecino también, pero el vecino no tiene la enfermedad autoinmune. El estrés es un disparador. La genética pone la bala, pero no al gatillo. Son las infecciones y son las toxinas. Tú con la enfermedad autoinmune tomas Ormux, magnesio, vitamina D3. Hola, ¿cómo estás? Enfermedad obstructiva crónica. Busca a alguien que te ponga 25 gramos de vitaminas semanales por 6 semanas. Una vez, los lunes, por ejemplo, 25 gramos. Ivy Barmen C, Barmen C Infusions. Quita lácteos, quita granos, quita cereales, quita semillas. Toma orégano, Ormux, enzimas. Mira los testimonios. Hay testimonios de enfermedad obstructiva crónica. Aquí en Instagram, si quieres me preguntas por Demi, te lo paso. Usando el inhalador y los esteroides y la cosa. Y el paciente, de usarlo tantas veces al día, una sola vez y ya se sentía mucho mejor. ¿Qué hace la vitamina C en esta dosis? Estimula la producción de elastina. La elastina, la elastina. Elastina, elastina. ¿Qué te recuerda la elastina? Tu pulmón. Tú con enfermedad obstructiva crónica. Es muy importante la intención. Es muy importante la intención. ¿Has saludado a alguien con intención? Lo has saludado. Lo has abrazado. Lo has besado. Te le has quedado mirando. Se ha suspendido el habla. Ha habido intención. La intención diferente al que te conseguiste hoy que te dijo, hola, cuídate mucho, chao. No hubo intención. Palabras vacías. La intención lo cambia todo. La intención. La intención. Cuando te pegabas la mano de tu mamá que te daba, te subaba de tu abuela. La intención. Te curaba. La intención. ¿Cuál es tu intención? Repite conmigo. Yo sano ahora. Bueno, es tan importante la intención. Les voy a mostrar un estudio y voy a ver si les traigo un regalo más que el estudio. ¿Cómo agarrando con una pipeta agua del mismo sitio, diferentes personas, la estructura del agua cambeaba por el microscopio? En la misma agua. La misma agua que tiene una estructura al microscopio, la gota. Nada más la pipeta. Agarrarlo por pipeta. Y poner la gota cambiaba la estructura. Y después le hablaban nada más. Le decían, haz un círculo. Y el agua ha sido un círculo. Se veía la estructura cómo cambiaba. El agua, y tú eres 75% agua, es información. Y este jugo es mucho más que 75% agua. ¿Cuál es tu intención? Repite conmigo. Yo sano ahora. Yo sano ahora. Yo sano ahora Paraguay, abrazo. Yo sano ahora desde Ciudad de México, abrazo. Yo sano ahora desde República Dominicana, un abrazo. Yo sano ahora Argentina. Los quiero mucho. Vamos a ver si esta tarde tenemos, esta noche ya, un testimonio muy importante para todos ustedes. Esa nación de mucho sufrimiento. Bueno, ayer tuvimos un final feliz, como el que nos regaló Gloria ayer. ¿Qué les pareció el testimonio de Gloria? Brutal, brutal. Nos tocó a todos, ¿verdad? Tocó la familia. Completamente la familia. No, 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 no.